...que el Ayuntamiento de Tudela encargó a la UNED y que se refiere a la descripción de Wikipedia de lo que es un plano operativo y que voy a resubir mucho, es muy cortito. El plano operativo es un documento oficial en el que los responsables de una organización enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir en el corto plazo. Nos encontramos en este informe ejemplos de planes operativos, pero de verdad que es que les digo que lo pueden ver perfectamente. En la Universidad de Colima, Universidad Politécnica de Nicaragua y en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. También lo pueden ver en Alcarrizos, la República Dominicana, o en Vélez Málaga, un plan para combatir los robos en el campo. También lo pueden encontrar en el Ayuntamiento de Madrid, los planes operativos de gobierno que realmente eran estratégicos, 2007-2011, 2011-2015. Y apunten, la señora Carmena, por ejemplo, hizo el año pasado un plan operativo sobre Madrid Destina, un organismo del que cuelgan ocho direcciones generales, una consejería delegada y una gerencia técnica. Muchas gracias. Su turno al replicación. Me voy a cronometrar. Bueno, recibido equipo de desgobierno, les atendemos y les escuchamos. Bueno, quizá con plan operativo se puede entender un documento tan formal y tan detallado como los que ha mencionado usted. Nosotros simplemente pedimos que nos expliquen hacia dónde van, porque luego se quejan de que les ponemos palos en las ruedas y la verdad es que no. La verdad es que más bien creo que están merodeando, están deambulando con ese amor por la calle que ya han reconocido. Pero desde la oposición, desde luego, y no solo desde la oposición, creo que también desde, según han expresado empleados de esta casa y vecinos y otros actores sociales. Simplemente no sabemos a dónde van, seguimos percibiendo que existe una gran desorganización generalizada en todas las áreas de gestión que dependen de cada uno de ustedes y tenemos el máximo interés en que esto se corrija y que nos expliquen hacia dónde van, cómo piensan llegar hasta allí, cuál es la estructura organizativa que ustedes van a implementar en las áreas que dependen de ustedes para llevar a cabo estos objetivos y, de esa manera, estaremos un poco más tranquilos quienes vamos en el coche con ustedes. No vamos a poner palos en las ruedas, pero no se sorprendan si desde la oposición, donde está la mayoría, quizá tiramos del freno de mano porque vemos que nos llevan a un despeñadero o simplemente porque nos cansamos de gastar gasolina inútilmente. Hace un poco, en este mismo pleno, en el punto que ha tratado sobre la moción para la reinversión del déficit, ha habido una muestra perfecta de la falta de previsión y el del Gobierno que prima en este ayuntamiento y realmente es algo lamentable. Creo que al principio de año es una buena oportunidad para que ustedes se sienten a reflexionar hacia dónde quieren llevar cada una de las áreas que dependen de ustedes, se lo hagan saber, supongo, a las personas que dependen de ustedes de la plantilla, que me parece tan de sentido común que les concedo el beneficio de la duda. Y también estaría bien que nos explicaran un poco, como ya les digo a la oposición, cuál es su hoja de ruta, más que nada porque, como les vuelvo a remarcar, la oposición es la mayoría en el pleno. Entonces, por su propio bien y por el bien del municipio sobre todo, les pedimos, por favor, que empiecen a estructurar un poco hacia dónde van, que no sigan, como ya les dije en otro pleno, como un pollo sin cabeza y que, por favor, organicen un poquito el ayuntamiento, que es que, vamos, fondos no habrá, pero ustedes bien que cobran un salario para estructurarlo y cumplir con la responsabilidad que tienen. Yo tengo unos apuntes antiguos, pero todavía vigentes de dirección y organización de empresas, y el segundo párrafo dice simplemente, para que la organización pueda lograr sus fines a partir de la conjunción de sus elementos, hace falta un grupo de personas, que son los administradores. Estos administradores convierten los recursos desorganizados en una organización útil y efectiva. Yo, si quieren, se los paso. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí, no son ustedes los únicos que tienen amor a la calle. Ya antes de que llegasen ustedes ya había muchos partidos políticos que teníamos amor a la calle y a los vecinos. Nuestros planes operativos, un programa electoral, un techo de gasto, una regla de gasto, 64 millones de deuda, un plan de ajuste, 15 millones de euros para atender las necesidades de los vecinos, pagar la luz, el agua, las necesidades sociales, mantenimiento de los colegios, todo, claro, sin salirse de las competencias que fija la ley de bases de régimen local. Claro que nos encantaría tener planes operativos estratégicos, pero tenemos los medios económicos y personales que tenemos en este ayuntamiento. Por eso le digo que donde cree que está es que, mami, que venga su partido ahora a demostrarnos lo bien que se pueden hacer las cosas. Es que el día a día es otra cosa. Hay que vivirlo y no presumir ni todos sabemos que existen esos planes y podemos encargarlos a la Universidad de la UNED, pero no siempre es posible. Hay que estar con los pies en la calle, ¿sabes? Pues eso también hay que hacerlo cuando se está en el ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta. Tenía una pregunta de persona. ¿No la van a hacer? ¿La retiran? ¿No? Vale. Muchas gracias. Pues el turno de palabra de preguntas del Partido Socialista. Buenas tardes. ¿Se ha valorado ya el gasto de la empresa que gestiona el tenis y el pádel? Bueno, espero que la encuentre porque no sé quién le tiene que contestar. ¿Cómo las…? Pues tiene la palabra… Claro, es que no me mandan el orden las preguntas que las hacen luego. Vale, gracias. Tiene la palabra la concejala de Medio Ambiente. Sí, es que las tenía colocadas. ¿Me las has descolocado? Como te… Claro. Pues sí, se ha valorado el gasto. Está notificado a la concesionaria y están en plazo ordinario de pago. Su turno de réplica. Hombre, pues yo me alegro de esto y no estaría mal que nos hubiese informado de a cuánto asciende la factura, ya que hemos insistido sobre ello en varios plenos. Por saber más que nada el Estado, ya que a esta empresa privada le hemos ya regalado dos años de luz y de agua, pues nos interesaría saber a cuánto asciende esos dos años, porque siempre nos estamos quejando de la deuda, pero no les hemos cobrado absolutamente nada y vaya por el cuarto año de apertura. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la concejala de Medio Ambiente. Pues mira, ya en 2016 ya están pagando todo y la lastimación que se ha hecho de que se debía desde mayo a noviembre de 2015 asciende a 2.643,62 euros. Ya te digo que se ha notificado, están en plazo y se lo pagarán en breve. Sí, lo demás está todo... Bueno, tengo el informe del técnico, ¿eh? Te lo puedo enseñar aquí. Luego, si quieres, te lo enseño. Tengo las facturas y todo. Señora concejala, la veo entregada al pleno, pero sí que no pueden ustedes entrar en debate. Vale, no, no, no entro en debate. Solo he aclarado que está ya hecho, ya me he encargado personalmente de que se hiciera y está notificado. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Tiene pensada alguna inversión para el mantenimiento de las pistas deportivas al aire libre? Tiene la palabra el concejal de Deporte. Buenas tardes. Sí, se desarrolla durante el largo del año el mantenimiento de las pistas deportivas y también se tiene previsto para inversión de la rehabilitación de barrios. Tiene su turno de réplica. Nosotros desde aquí creemos que se debería tener y se debería prestar más atención a este tipo de instalaciones, que son las que se utilizan los vecinos y, sobre todo, que están utilizadas por los más pequeños. Están en un estado lamentable. Yo, para la práctica deportiva, creo que tendrían que poner mucha más atención y más medios para este tipo de instalaciones. Me consta que, al ver la pregunta, seguramente se hayan pasado para ver las instalaciones y ver cómo se encuentran. A lo mejor tenemos que hacer las preguntas, no sé, un 15 días antes para que se arreglen, porque se encuentran en un estado lamentable. Suelo, vallado, redes, porterías…